Amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos y saludos desde la Ciudad de México. Aquí a la altura de Deportivo Oceanía, ya encaminándonos a la salida hacia Texcoco, Estado de México. Estamos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y esta es la ruta más directa para salir hacia Texcoco, que a su vez nos conecta con la carretera que va para Calculalpan. Y de ahí podemos salir a varias partes de Tlaxcala, de Puebla, de Veracruz. Aguas con esa incorporación, porque vienen bajando del puente. Ya ves, hay que meterse a la brava, eh. Bueno, entonces vamos a continuar y les voy a ir mostrando el mapa para que ubiquen dónde estamos y hacia dónde vamos. Pueden ustedes apreciar la maraña de realidades, la inmensidad de la ciudad. Y estamos... Al norte del aeropuerto, como ya les dije. Por esta vía, pues salimos a Texcoco, todo derecho, ya no hay forma de perderlo. Ahí está Texcoco. Bueno, de Texcoco vamos a subir a Calculalpan. Es pura subida, ya conocen algunos la ruta. Porque ya grabé hacia Texcutlán, Puebla. Solo que en esa ocasión grabé exactamente en el último semáforo, ya saliendo a Texcoco. Ahorita como se aprecia en el mapa, pues no hay tanto tráfico. Así que decidí grabar un poquito antes. Sobre todo porque grabé desde acá, desde Oceanía, más o menos para que ubiquen. Desde aquí empecé a grabar. Para que vieran por dónde salir, aunque ya tenemos algunos videos. Si, esto se ha visto. En este momento, hay cuatro años 5 años. Ahorita como voy a llevar, a ver si fuera de acá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no... No, 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 no. Marley, si, esta se toda la mañana. Todavía estamos en territorio de la Ciudad de México Ahí donde cruzamos las vías del ferrocarril Empieza Nezahualcóyotl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la caseta de Peñón Esta ruta Ya hemos recorrido alguna vez Ustedes me han hecho el favor de acompañarme Por aquí llegamos No solo a Texcoco, sino que también Entroncamos con una carretera que lleva Hacia la pista de Pirámides Tulancingo Hay varios videos utilizando esta ruta Entonces Bueno, vamos suave y Disculpen porque Estaba grabando y de repente Falló esto Entonces Por si no, se guardó el archivo Porque me marcó el teléfono Error de archivo Bueno Vamos a A mostrarles el mapa rápidamente Pues estamos ya en la salida Esta zona es lo que era El antiguo lago de Texcoco Aquí está El cancelado Aeropuerto El nuevo aeropuerto internacional En la Ciudad de México Ya fue cancelado Estaba aquí Este es el actual Aeropuerto Y bueno Esta es la Ciudad De México Impresionante El tamaño de la ciudad Ahí estamos Nosotros Viajando Por esta nueva ruta Para los que no conocen La ruta A Pan Hidalgo Vamos a dejar grabando Espero que no vuelva a fallar Vamos a dejar grabando El mapa No les voy a poner La vista satelital Para No se hagan Grandes los archivos Creo que ese fue el problema Que ya no había mucho espacio Bueno Ya Ni modo Pase lo que pase Ya hay que concentrarse En la conducción Aquí se están incorporando Los que vienen Del El circuito mexiquense Aquí bajamos la velocidad Porque están ahí Trabajando Dando mantenimiento De ambos lados Entonces Más vale ir suave Bueno Entonces Son 55 pesos Yo me he ido A Veracruz Hasta el puerto De Veracruz Por esta ruta Nada más Pagando esta caseta Se me ha complicado He querido grabar Esa ruta Pero Normalmente Esos viajes Los hago De noche Para llegar En la mañana Porque son prácticamente Entre 7 y 8 horas Depende a que velocidad Vayas Si no quieres pagar Ninguna caseta Más que esta Pues son Calculale 7 horas Hasta Veracruz Entonces Lo que hago yo O lo que hacía Porque ya cada vez Lo hago menos Pero lo que hacía Lo hice muchas veces Viajar toda la noche A Veracruz Ya nada más Pagaba esta caseta Y bien a gusto Y digo que ya No lo hago tanto Porque ya no aguanto Tanto las veladas Y aparte Pues ya es un poquito Más complicado El tema de la seguridad Si es riesgoso Viajar de noche Yo lo he hecho mucho Pero Cuando tengo oportunidad De hospedarme O de viajar Aunque sea de madrugada A 4 de la mañana 6 de la mañana Bueno Ya si tengo que pagar Casetas Ni modo Pero A mi se me complica Por el tema del trabajo Andar grabando Todo el día Que sería una opción ¿No? Salir tempranito Ni siquiera tienes que salir Tan temprano Salir por ahí De las 9 10 de la mañana Alcanzas a llegar Con Con la luz Del sol A veracruz Pero eso se Se complica Porque ya implica Dedicar un día A viajar En lugar de dedicar A trabajar Por ejemplo Ahorita Son la Casi la una De la tarde Y yo en la mañana Todavía alcancé A hacer algunas cosas Aquí en Ciudad de México Fui para APAN Ya no llevo Tanta prisa Porque realmente Nada más llego A ingresar Unos documentos Y ya No me demoro Más de 10 minutos Entonces no hay Esa presión Ese estrés Miren aquí Aquí va a ser Lancada Al nuevo aeropuerto Ahora dice Que va a ser Un parque Ecológico A ver Cuando lo inauguran No saben Pero esta Autopista Es Ni parece Autopista Está mal pintada Se ve que recién Reencarpetaron Y ya está Ondulada Así como que Te vas del lado Es normal Porque toda esta zona Es zona de hundimientos Esto que estamos pasando Era el antiguo Lago de Texcoco Era inmenso Era inmenso Así que es normal Que haya hundimientos La tierra Está muy blandita Aquí a la derecha Salen A la autopista Déjenme les muestro El mapa Pues esta nueva autopista Que conecta A la salida De pirámides También tiene conexión Aquí con Con la Texcoco lechería Esta de aquí ¿Se acuerdan que en el video Que hice Que tenías que salir Retórmate Tenías que salir aquí Y retornar Bueno ya no Ahora le clávate No ya no Fíjense Viene con la Con las intenciones De meterse a su A su derecha Pero no viene atento Al espejo Y el desesperado De siempre Regresando por derecha Yo le di su espacio Pero ni me vio Hay que venir más atentos Mira quien habla La verdad yo vengo Mostrándoles el mapa Pero Aún así me doy cuenta De quien viene atrás Y todo Bueno Decía yo Otra vez Por aquí Salen a La autopista Que va para Pirámides Y su lanzingo Aquí está Ahí conecta Yo les grabé un video Pero cuando todavía No estaba terminada Al 100% Pues había que hacer Un retorno ahí Medio feo Por la lechería Texcoco ya no Ya está completo Pero ya se pueden ir Directo A Pirámides Creo que costaba 70 pesos Ya no me acuerdo Es un poquito más caro Salir de acá En lugar de salir Por la México Pachuca Pero si vives De este lado En la Moctezuma O si vives En En Zahualcóyotl En la Cuchilla Del Tesoro Te va a quedar de lujo Esta salida Si vas para allá Para Flancingo Coza Rica Tuxpan Ahí está Espero haya quedado claro Porque bueno Hay que aprovechar Aunque ahorita no vayamos Para allá Ir mostrándoles Los caminos Las alternativas Hay un montón De realidades Que mucha gente Desconoce Pero que te pueden ahorrar Mucho tiempo Ya saben El consejo Que siempre les doy Revisen Google Maps Es mi favorito Me encanta La interfaz De Google Maps Pero también puede ser Waze O cualquier otra Aplicación de tráfico Se van a evitar Muchos dolores de cabeza Si antes de viajar Revisan Y si durante el viaje Van revisando Cada ciertos kilómetros Por si Encuentran tráfico O si encuentran Algún problema A tiempo Pueden desviarse O salirse Por ejemplo Si van con la familia Y dicen Oye tengo hambre Ah bueno Ahí pasando Texcoco Hay un restaurante Muy bueno Y ya vienen Saboreándose Y de repente Se meten a la No sé Se meten a la Carretera Y les toca Un congestionamiento De esas Que son filas De una hora Dos horas Y eso Lo pudieron prever Viendo el mapa Google Maps Que trae La opción De ver el tráfico Y entonces Pueden evitarse Esos malos momentos Y si ya ven Que hay tráfico Pues ya se paran A comer antes No se desvían De esa ruta Entonces siempre No todo el tiempo Si no quieren Todo el tiempo Pero si Cada ciertos kilómetros Viendo si no va a haber Un problema Más adelante Del camino De esta ruta Más adelante Tiene que ser Tal vidas Tiene que ser Tiene que ser por arriba salimos hacia el norte ya sea que vayan también hacia a Pan, hacia Calculalpan, Apisaco, Guamanta, Veracruz es por arriba del puente por abajo solamente que vayan pues hacia La Paz Los Reyes La Paz o que vayan a a Chapingo antes así era antes tenías que ir allá y retornar pero ya lo hicieron este puente estamos ya en las orillas en el video que hice a Teciutlán que agarré esta misma ruta muchos me dijeron oye no te conviene rodear porque lo que yo hago es irme hasta acá y regresar hasta aquí hasta esta glorieta y ahí empieza la carretera a Calculalpan entonces muchos me dijeron que me convenía más cruzar Texcoco yo dije que no por el tráfico pero vamos a ponerlo a prueba vamos a hacer una cosa yo me voy a meter por aquí por esta vialidad y aquí en la parte inferior izquierda de su pantalla vamos a poner el video del viaje a Teciutlán desde este mismo punto vamos a hacer la comparativa a ver quien tiene razón igual y si es más rápido cruzar Texcoco vamos a ver lo que pasa es que a veces hay tráfico y da flojera pues ya estamos dentro de Texcoco ahí están viendo la comparativa verdad claro que en ese video pasamos un semáforo pero bueno cuánto podemos estar en ese semáforo porque yo le corto obviamente pero cuando mucho un minuto así que sería la diferencia de un minuto es como ir echando competencias pero si igual y si es más rápido por aquí saludos a todos los amigos de Texcoco y sus alrededores hace unos meses vine aquí a Texcoco y pues como no estaba listo el trabajo que tenía que recoger me puse a pasear por allá hay un hay una allá por Chapingo pues está hay unos campos experimentales ¿no? y de aquel lado hay unos caminos que salen hacia la carretera de Calculalpa está bonito por allá a ver si les hago un video un video un video así como nos desviamos dimos vuelta a la izquierda y a todo derecho hasta topar un pared ahí donde dice Michelin y ahí damos vuelta a la izquierda y salimos a la glorieta que les comenté cortamos o no cortamos el semáforo no, no lo cortamos, ya vamos a avanzar ya está el verde no, no lo cortamos no, no lo cortamos bueno, estamos llegando a la glorieta obviamente no sé quién llegó primero si el que se fue rodeando o nosotros que cruzamos Texcoco pero bueno lo vamos a poner ahí a ver quién es el ganador quién tiene razón, los que nos dicen cruz a Texcoco son como 5 minutos máximo sin tráfico un tráfico, quién sabe empieza la subida y empieza el gastadero de gasolina duele subir duele subida porque nada más ves como va bajando la aguja de gasolina obviamente cuando vas de regreso de bajadita ahí si te conviene nada más metes una velocidad la que tú quieras para ir planeando nada más hacia abajo bueno parece que están reencarpetando no sé quiero decirles que aquí no sé si se note pero el trazado esto es de concreto esta zona es de concreto hidráulico pero el trazado es en forma pues como se puede decir vertical en la dirección hacia donde va la carretera así como que está el rayado del concreto entonces es normal que se te mueva el carro así como sientes que se mueve yo la primera vez que pasé por aquí dije ah caray sentí raro era de noche no había alcanzado a a percibir que era el trazado del rayado del cemento del concreto y empezó a moverse así medio raro yo caro dije hijo debo traer una llanta baja y me orillé y revisé nada y ya me siguió otra vez y otra vez ya como que me di cuenta dije nada ya no me vuelvo a parar pero si se mueve un poquito se siente inestable el carro por ese trazado del concreto tanto de subida como de bajada pero es solo un tramito aquí está el original de Texcoco sabrosa la comida nada más que cierran bien temprano y como yo siempre que paso por aquí pues ya voy con prisa pues no tengo tiempo de andar disfrutando porque hay comida que se come y hay comida que se disfruta esto es para disfrutar o sea sin prisa por aquí es por donde sale los caminos que les comenté purificación se llama hay un barque industrial ADO GL ya saben que los ADO a Veracruz ya se vienen por este camino a Veracruz ¿Qué pasa? Aquí ya empieza lo pesado Vamos a cambiar a quinta Todavía venía en sexta Vamos a quemar la gasolina Pero Si necesitamos potencia Para ir a buena velocidad Porque si no De todos modos gastas Es pura subida Vamos a quemar la gasolina Hasta aquí se acaba el concreto Se rasta mi cuate No mi amigo Ahí te lo voy a subir Ven Yo volé Rebasando por derecha Bien chiles Y mira que pasa Que uno conoce su carro Yo por eso a los carros ya A los carros Más potentes Ni se las hago de emoción En la subida Ahí se conoce el motor El que de veras tiene potencia Y no es que este tenga potencia Pero Comparado a la veo La neta sigue más potente No se te queden Las subidas No se te queden las subidas Bueno ahí está la subidita Si está pesada Yo digo Que gastas lo mismo Subiendo rápido Que subiendo lento Porque si Buscando cuidar el combustible Buscando cuidar el dinero Lo he hecho O sea He subido despacio Y siento que gasto lo mismo Porque les repito Son muchos viajes A Jalapa A Veracruz Por esta ruta Ya más o menos Conoces cuánto gastas Entonces Como que no vale la pena Ir tan despacio Porque igual Gastas lo mismo Porque aunque vayas despacio Tienes que ir acelerando Todo el tiempo Tienes que ir revolucionado Tienes que ir acelerando No Ases 不用 Tienes que ir acelerando Como voy No Gracias por ver el video 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 Nos despedimos del Estado de México Vamos a estar viajando por rutas tlaxcaltecas Primero video hasta Apan que es Hidalgo Y segundo video hasta Tlaxco que es Estado de Tlaxcala Fíjense cuantos estados podemos conocer en un viaje tan corto Salimos de Tlaxcala, salimos de Tlaxcala, luego vamos a estar en Hidalgo Luego vamos a estar en Tlaxcala otra vez y luego Puebla, Tlaxcala es un estado muy chiquito Pues esta zona del país, pues esta zona del país tiene muchos límites estatales en las vialidades Y así podemos conocer varios estados en un viaje corto Vehículos sin frenos, alerta con luces y tlaxcala es muy raro que aquí se queden sin frenos Porque si es bajada pero es muy corta, comparada a la bajada hacia allá hacia Texcoco Es peligroso, hay dos rampas me parece En esta nada más hay una rampa En sentido hacia Texcoco si hay dos rampas Y aquí luego y luego entrando a San Cristóbal, que se llama este pueblo Hay un, hay un, bueno hay varios topes no, pero hay un tope que Pues si vienes distraído te lo vuelas Así que mucha precaución, vamos a ver si hay buena señalización Hasta el momento no hay nada de señalización de que hay un tope Ahora si de bajada agarra vuelo Bueno ahí dice zona de reductores, pues si está bien señalizado Mucha gente se lo ha volado, ya les platiqué del accidente que yo alguna vez vi aquí En el otro video El cuate lo van a acabar atropellando, miren como se atraviesa Bueno San Cristóbal, primer pueblo entrando a Tlaxcala Pueblo ex cachimbero Es cachimbero porque si todavía hay cachimbas pero ya no es lo que era antes Y eso es gracias a la inseguridad porque aquí Aquí todos se paraban a comer, echar el café, la plática y todo eso Pero la verdad que es una zona insegura Y como pueden ver pues ya no hay tantos camiones Ya no hay tantos negocios Y pues aquí ven en barbacoa, nunca le he probado esta Pero allá adelante Antes de llegar a Calpulalpan Ahí si les recomiendo la barbacoa, está muy rica Y hay otras cosas aparte Pero cierran muy temprano, a las 4 o 5 ya cerraron Entonces, nada más para desayunar Pero ya no hay hasta las 7 o 4, así es fundamental Así yo te la ver Entonces, con un gato Así yo te he decidí ol keine Bueno, pues ha cambiado Y aquí Un сожалению aborto Vierrees Qu happening Lamenta Ma En Lamenta Vierrees Bueno, aquí en la salida de Coaula No sé si en el video De Ciutlán Había tope o no No sé si en el video 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 Hay una pequeña zona arqueológica De Coaque se llama Y también hay un pequeño museo No sé si esté abierto todo el tiempo Déjenme ver si les puedo grabar rápido Porque ya saben que aquí es una Zona caliente Pero aquí se aprecia más Miren Ahí está la zona arqueológica de Tecuaqui Y ya está la zona arqueológica de Tecuaqui Y la barbacoa que les recomiendo es esta de aquí Se llama barbacoa nuestra casa Aquí a las seis ya está todo cerrado Y ya no hay nada Y ya no hay nada Y ya está la zona arqueológica de Tecuaqui 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 La zona arqueológica de Tecuaqui Y ya está 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 la zona arqueológica de Tecuaqui a calcular pan videos de calcula el pan en anacamilpa a calcular el pan ok camino alterno que es aquí están a la camilpa estas curvas de ahí ya tenemos vídeo por si gustan conocer caminos alternos uno de los más viejos es el de la escala la escala a ciudad de méxico vía texcoco no vía apisaco calcular pan y texcoco bueno aquí en el pasado el primer semáforo está la salida para apán a la izquierda a la izquierda a la izquierda es a la izquierda 2 7 Listo Bueno, también en este camino Miren, muchas veces ustedes van Hacia Apisaco Hacia Veracruz Saliendo de Calcular Para que no hay una curva Esta de aquí A cada rato hay fregadazos Entonces se hace tráfico En esta parte Entonces les conviene tomar Esta carretera Meterse aquí al arco norte Y salirse Aquí En la de Sanctor Ya para irse rumbo a Apisaco Esa es una opción O sea, también tienen que conocer estas Esos atajos, ¿no? Si se puede llamar así Porque a veces, pues sí Se hace fila Es un tramo de dos carriles O sea, uno y uno Desde que sales de Calcular Van hasta que pasas Por arco norte Aquí ya se vuelve familiar Entonces sí es peligroso Porque están re locos Y es una opción, ¿verdad? Para que no pierdas ahí Tiempo en las filas Recuerda checar siempre El mapa Tiempo en las caminos Gracias por ver el video 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 Así como vieron que el trailer El trailer viene de Arco Norte Y se sale para rumbo a Apan Pero creo que van a una Bueno, quién sabe No creo que vaya a Ciudad Sagún Porque hay otra salida para Sagún Hay una zona industrial aquí Bajando el puente del Arco Norte Estamos cruzando el Arco Norte de la Ciudad de México Realidad de Cuota Bueno, aquí termina El estado de Tlaxcala ¿Vieron qué rápido? Y ya estamos entrando al estado de Hidalgo Y ya estáis en el barco Norte de la Ciudad de México Y ya estáis en el barco Norte de México Y ya estáis en el barco Norte de México Bueno, esta glorieta Sale en la Ciudad de Sagún y Apachuca En el canal hay un video Desde donde, ya no me acuerdo Desde Puebla De Puebla a Apachuca Sin pagar casetas Y salimos por esta carretera Del lado derecho Por donde viene la camioneta blanca Por ahí salimos Y ya nada más Pasamos esta glorietita Y seguimos desde el derecho ¿No? ¿Cómo va? Pasas del pueblo ese de Emiliano Zapata Y ya luego está Ciudad de Sagún Y bueno, la línea que va para Apan No es Autotour Bueno, Autotour es el turismo de Grupo ADO Pero creo que andan haciendo recorridos Me imagino que por la temporada alta De vacaciones Pero la que viene para acá Pues es la de ¿Cómo se llaman esos camiones? A ver Porque se llamaban Texcoco, ¿no? Así decía Grupo Texcoco Pero no recuerdo ¿Cómo se llama la línea? A ver si vemos uno ahorita en el camino A ver A ver, viene otro autobús Vamos a ver si es de los que andan en la monta Sí, mira Dice Texcoco Va para la Tapu Después la superior de Apan Bueno, aquí se llama Chimalpa Este pueblito Aquí hay una hacienda muy famosa La hacienda de Chimalpa Como la mayoría de haciendas de esta zona O yo creo que hasta todas Son haciendas pulqueras Haciendas que Alguna vez fueron ganaderas Pero el negocio del pulque En esta zona de Hidalgo Y parte de Tlaxcala también Pues fue lo que potenció la economía regional Sobre todo con la llegada del ferrocarril Salían Ferrocarriles llenos de pulque Para la Ciudad de México Bueno, para el Distrito Federal ¿No? Para el DF Entonces van ustedes a encontrar varias haciendas Alrededor de Apan Y más para allá Todo lo que se conoce como los llanos de Apan Esta zona El pulque Pues es una bebida alcohólica Es muy similar a la cerveza En cuanto al nivel de A los grados de alcohol Tiene de Más o menos de 4 a 6 grados De alcohol Aunque bueno Yo creo que se te sube más Por una razón Es Es dulzón Es dulce el pulque Bueno, aquí se nota que está en obras A ver por dónde nos desvían Yo creo que preguntamos Porque no veo calles Ah, sí Hay calles para allá Bueno, vamos a seguir al Miren, si pasa el camión Uy, va a pasar bien apretado Y Con los rompevientes que trae Ahí sí pasó Para Apan Siga el camión A mí me jame Va, gracias amigo Con cuidado Me dice Sigue el camión ¿Cuál camión? Ya se perdió Puro polvo Ah, es mejor preguntar, eh Es mejor preguntar Porque Pues no sabemos Miren, de hecho el mapa Si ven ustedes el mapa Ya me parece calle Que vaya con rumbo a Con la misma dirección de la carretera No sé cuánto vayamos a recorrer este camino Bueno Bueno, son cosas Que podemos encontrar Así que hay que estar preparados Aquí pues le echan agüita Pero mira, sí No hay mucho polvo, eh Debieron primero Echarle, no sé Algo de grava, no Por lo menos Aplanarle un poquito Ahí está medio gacho El caminito Bueno, ni modo Es eso O rodear por allá Por Por Ciudad Sagún Vamos, pues va a ser un caminote Bien ¿Hasta dónde vamos a tener que ir? Para regresar Ay, no Pobre carrito El que va atrás del trailer, eh Pobrecito Se va a llenar de De polvo Ay, hijo de su madre Hombre, te volabas Te empanizas aquí, eh Y yo recomendándoles este camino Me van a reclamar Oye ¿Por qué nos mandas por ahí? Y les vengo recomendando Que chequen el mapa Pero pues es que ahí No marca Que esté cortada la ruta Marca nada más tráfico, eh Pues dices Ah, pues es Menos de 200 metros de tráfico No pasa nada Pero sí pasa Nos toca rodear hasta acá Oh, joder Ay, 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 ay Bueno Vamos a esperar que pasen Y que sople un poquito el viento Para que se lleve el Polvo Ay, joder Y seguimos la nubecita ¿A dónde me vine a meter? Bueno, miren Aprovechando Llevamos bien suave Vamos a mandar unos saludos Espero que no sé Si se saltaron el El video Porque les parece aburrido Esto Se van a perder los saludos Espero que no De todos modos Les voy a avisar A los que manden saludos Bueno, saludos al amigo Marlon Marlon Miranda Y a su esposa Patricia Flores Que estuvo de cumpleaños El mes pasado Bueno, pues ya nos tardamos un mes Bueno, el mes pasado Fue marzo Y apenas está empezando Marzo Apenas está empezando a abrir Así que no creo que nos hayamos Retrasado tanto Ay, caray, aquí Qué onda Dejen que Se disipe La nube Porque Casi, casi Venía como en Arenas Movedizas Entonces quiero ver bien El terreno Para no vayamos A quedar aquí Atorados Como que de aquí Por la orillita Está más Más sólido Espero No es la aventura Apan Allá vamos Si nos dejan llegar Vamos a disfrutar Unas Enchiladas Rieleras Y un pulque Si no nos quedamos aquí Enterrados Empanizados Ya estamos Pero Mientras no nos quedemos Enterrados No pasa nada Bueno Aquí de los mensajes Que han llegado Saludos para Sepi López Que Pues dice Que se animó A viajar A Veracruz Con los videos Que he subido Qué bueno Saludotes Qué bueno Que te animes Saludos para Enrique Palomares El 23 Para el amigo Guadalupe Lezama De allá De Nuevo León Creo que de Monterrey ¿Verdad? También Saludos Miren Una parte Se forma el aire Y empieza a levantar Todo el polvo Para el amigo Francisco De Poza Rica Dice que diga Los apellidos Francisco De la Cruz Udave Porque dice Que Francisco Hay muchos Bueno Ahí está Bueno Hotel Magaña Nada más Me mandó Así Unas manitas De hola Pues hola Ahí disculpen Que luego me tardo días En contestarles Pero de verdad Son muchos José Antonio Dice Que si Lo dejo entrar Al grupo Bueno Ahí te voy a mandar El enlace Lo que pasa Es que ya saben Que Bueno No todos saben Pero hacemos Un pequeño Una pequeña revisión De los que van a entrar Al grupo Por seguridad De todos Entonces nada más Checamos Que si sean Que no sean clones De algunos Que hemos tenido Que expulsar Por su mala Confluta Al amigo Camilo Torres De Colombia También Te mando saludos Ay 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 Bueno Como dicen Arrajarse A su pueblo Ay 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 Y mi pueblo Queda lejos O sea que Ni modo Dale Ay 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 Esta nubecita Bueno Esperamos que pase La nube Y ahorita le seguimos Y no se desesperen De repente Si Lo peor que puede pasar Es que se Hunden las llantas Y que se tengan Que bajar Pues a Buscar piedras Que esa es La técnica Más ancestral Para pasar Para pasar Estos caminos Cuando se queda Atascado Un carro Pierde la tracción Y pues lo que Tienes que hacer Es bajarte Poner piedras Para que el carro Vaya sobre las piedras Miren Aquí hay un camino Pero pues yo veo Que todos Están metiendo De aquel lado Así que mejor Seguimos derecho Entonces Esa es la La técnica Muchos se desesperan Y empiezan a meterle Más potencia Y lo único que hacen Es patinar ¿Verdad? Se siente Que se hunde Se siente Que Que pierde Tracción Pero bueno Mientras no llueva Y como ahorita Es temporada De sequía No pasa Nada Entonces bueno Saludos al amigo Camilo Camilo Torres De Colombia Que le gustan Mucho las carreteras Mexicanas Ya Casi Le dan La La carta De naturalización Porque ya casi Es mexicano De tantos videos Que ve Saludos a mi Tocayo José Guadalupe De Tampico Fíjense La importancia De hacer estos videos Se fue De vacaciones ¿A dónde creen? Se fue Uy Dios Vean ese carro Como Así estamos Nosotros Nada más Que no he visto Así ya No quiero ni ver No quiero ni ver Cómo está mi carro Pero Seguro que Así estamos Ay Dios Ay Dios Vean Y bueno Veamos un poquito No mucho Porque igual Se puede rayar El parabriso Por la tierra Para que aprecien Bien Bueno pues Gracias al video Al video Que subí De De Zacatlán Como que dijo Ah está bonito Por allá No sé si ya tenía Planeado ir a Zacatlán O si fue porque Vio ese video Pero bueno El amigo El tocayazo José Guadalupe Se aventó Para allá De vacaciones Entonces Eso es lo Lo bonito Promover Nuestro país Muchas regiones Que tal vez Tal vez no parezcan Tan turísticas Pero si son muy interesantes Ay Pobre de mi carrito Ya le suena todo Pero Baches Topes Terracería Una piedra En el camino Como dice la canción Me enseñó Que mi destino Era gastar Y gastar Porque Muy latoso Muy latoso El carro De la suspensión De otras cosas No me quejo Pero la suspensión Cualquier cosita Y Traes un ruidito Saludos Ahí al Tocayo Que bueno Que se animó A visitar Estas tierras No sé si Llegó nada más A Zacatlán O se fue más lejos Que onda con este amigo Uy ahora A pasar las vías Del tren En estas condiciones Ahí si es peligroso Porque Puedes quedar Atorado Entonces Vamos a pasar Un poquito de lado Por cualquier cosa Ya pasando Las delanteras No hay tanta bronca Dame chance Tati Pues si estás viendo Que vengo yo Aguántame Bueno pues ya saben Entonces Por lo menos Ya este video Les sirve para saber Que ahorita No vayan a Apan Por favor Fíjense Deporada vacacional Hacen eso De cerrar la carretera Ay Pues no vayan a Apan Ahorita Espérense Espérense Unas semanas No sé cuánto tarden Pero bueno Espérense Para que no pasen Por estas penurias Miren esa camioneta Como vienen Parece una lancha Qué bueno que no Lavé el carro Lo iba a lavar Y había mucha fila En el auto lavado Dije Ya me voy así Qué bueno Si no Imagínense Todo el dinero Tirado a la basura Miren Estos van para Emiliano Zapata Ciudad Sagún Pachuca Y Apareció el de Texcoco Mágicamente Entre las nubes Calcular Pan Texcoco Metro San Lázaro Esto es como andar Con niebla Zona de niebla Hombre Qué pato aventuras Hemos vivido En el canal Bueno Pues si van Aapan Ni modo Por Ciudad Sagún Miren 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 Bueno al amigo Luis de Ciudad Juárez Muchos de los estoy mandando saludos No les he contestado Pero ahí les voy a comentar Al amigo Luis de Ciudad Juárez Vamos por arriba o por abajo A ver No vaya a ser que el de arriba se cierre Para Alex Esparza de Monterrey Creo que es de Monterrey Ay, ay, ay Miren ya el colmo sería que aquí pusieran un tope A que no vayan a ir tan rápido Pónganles un tope Y es que trato de ir leyendo Pero no se puede, eh, por los brincos No se pueden ir leyendo Imagínense que te agarre esto de noche Y ahorita porque están pasando los carros Sabes para donde más o menos Te tienes que meter, no? Pero imagínense de noche O lloviendo Uy, no es la pesadilla No es la pesadilla No es el mix se alcanza a ver ahí al fondo apan, si es apan o no es apan si es apan el significado del vocablo apan es sobre el agua pero como no ha llovido pues ya es sobre el polvo no ha llovido y luego se ponen a hacer obras en la carretera no pues se llena todo de polvo saludos a la amiga Esmeralda Zurita de allá de Paraíso, Tabasco saludos a todos los amigos de Tabasco no hay ningún video de Tabasco pero pronto va a haber y si voy a Tabasco ya me sigo nada de que nada más a Tabasco y me regreso ya estando en Tabasco me sigo hasta Cancún ahí está bonito todo el sureste y bueno pues es que trato de leer pero miren como viene así sacudiéndose todo me cuesta leer entonces bueno al rato en el otro video a ver si seguimos mandando saludos saludos a los amigos del grupo ah se metió polvo va a tener que echarle una limpiadita por no cerrar a tiempo los vidrios se metió el polvo ay que bonita Zapan jajaja bueno pues saludos saludos al amigo Abel de Cuernavaca saludos a Zoe también de allá de Cuernavaca que ve los videos esperando te encuentres muy bien también a licenciado Sáenz exiliado de Cuernavaca pero sigue siendo orgullosamente de Morelos quien sabe a donde ande pero saludotes saludos para la amiga Airecita Prado que ya no está en el grupo pero sigue en contacto al amigo Rodrigo de allá de Chile que se queja de que no le mando los que ven los videos saben que siempre le mando saludos no sé por qué anda quejándose si no me has mandado saludos o no me manda saludos a ver si los ves ahí están los saludos a lo mejor nada más ve los que son de Veracruz porque él casi es veracruzano saludos al doctor Tello saludos al jarochito al jarochito primero y al jarochito segundo ya se andan peleando por los nombres miren ya salimos a un camino que ya no está tan sigue siendo terracería pero ya no está tan polviento toda una patoaventura como muchas que les he mostrado en el canal pero pues es lo normal de la carretera estamos expuestos todo el tiempo a este tipo de situaciones que se sufren pero ya luego son una anécdota una anécdota más del camino ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? caliento y bueno se calienta la GoPro ni modo pero traigo de emergencia la dashcam ahorita ahorita que salgamos de bueno ya estamos aquí en en Apan pero voy a parar un momento para revisar la GoPro yo creo que se calentó porque no es batería la batería viene bien trae una externa pero bueno no se pierden de mucho puro polvo y más polvo es la ruta de los empanizados bueno saludos a los tres Robertos de ahí del grupo al de Nueva York a Omesis y al Roberto de Neza al Güero Güero el berrinche es Güero al amigo Juan Carlos de allá de Mérida a Luis Eduardo de Sinaloa por supuesto a todas las damas para Hortensia para Charo Sara la profesora Gladys también para la compañera Mirna y para mi nieta Pau nieta adoptiva que ya ni ve los videos pero ahí están los saludos saludos también para la ingeniera Andrea que bueno pues ahí está pasando un tema de salud pero vas a ver que no es nada hombre ya pasó lo peor así que échale ganas no te me rindas ni te deprimas bien quiere quien está molestando no conozco este número a ver es el mudo ni les digo nada pero cuelgan y tengo que estar bloqueando número por número porque no me lo marca como spam bueno esta línea de Teotihuacán va para allá para para México pero se va por Ciudad Sagún y Otumba me parece pero yo creo que tiene que pasar a fuerza ahí a Emiliano Zapata porque si no se va directo a o sea de Apan si te puedes ir directo a Ciudad Sagún si no no habría necesidad de meterse por acá por cierto bueno estaba checando otra cosa en en el celular entonces híjole bien sabe desde donde están cerrando la carretera porque seguimos rumbo a Apan y no sé ya estamos llegando ya está hasta el mapa se perdió jajaja jaja y aquí donde está la gas pues ahí está la carretera y desde acá cerraron que poca bueno también a las compañeras a Patty y a Adriana que está en Texas saludotes espero que no se me olvide ninguna si no me van a ahorcar y ya estamos ahora si en tierra firme o casi firme miren que bonito está quedando les juro que prefiero los baches esta ruta siempre ha tenido baches si prefiero los baches que la empanizada la verdad que bonita bienvenida nos da Apan y ahí el peligro es que se te puede calentar el motor también bueno seguramente que los autolavados de aquí de Apan se van a estar bien contentos ya estamos llegando y se hizo muy largo el viaje por la empanizada pero ya ya pasó lo peor y ya ¡Suscríbete! Ahí está lo que era la antigua estación del tren Ahí entrando donde está la capilla de San Juan de Tadeo La calle diagonal, por ahí se pueden meter, llegan más rápido al centro Nada más que quiero que vean cómo se cruza para Cuando quede la carretera, ojo Para cuando quede la carretera, bueno, pues puedan ver Por dónde pasar para salir hacia La Unión Y hacia Tlaxcora Ahorita el video lo vamos a terminar aquí en Apan Pero la idea es que entre un video y otro pasemos por el mismo sitio Para que vayan conectando lugares Y ubicando exactamente dónde estamos ¡Suscríbete! 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 Bueno, por esta, a ver si salimos al centro. ¡Suscríbete al canal! Pues no es la mejor bienvenida de una ciudad, por lo menos ustedes ya pudieron conocer sin empolvarse. ¡Gracias! 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 Y eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la primer parte del viaje. ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias por estar presentes Y pendientes para futuros videos Hasta pronto